¡Hasta la noche! ¿Te has preguntado en qué piensan tus mascotas? La he hecho muchísimo de menos. ¡Ah! ¡Ha vuelto! Me lo he olvidado. La he hecho muchísimo de menos. ¿De qué hablan? Hola, ¿qué tal? ¡Oh, je ne! ¿Y qué hacen cuando no estás en casa? ¿Tienes plan para hoy? Un pedazo de plan. ¡Este es mi plan! ¡Ahí está! ¡Todo clarito! ¡Bum! ¡Bum! A esa bola de pelo se le va la olla. ¡Mascotas! 5 de agosto en fines. ¡Bum!